Para comprar un auto nuevo, adquirir la casa de sus sueños y darle tranquilidad económica, instituciones bancarias están reforzando los productos de crédito de nómina, hipotecario, seguros y automotriz que están a disposición de sus clientes en la zona sur de Tamaulipas. Actualmente, empresas como Banorte tienen campañas vigentes y promociones especiales. Esto lo comentó Janet Sosa Delgado, gerente de Fuerza de Ventas en Tampico, quien destaca que este es un buen tiempo para adquirir un crédito, pues cuentan con un experimentado equipo de ventas de todas sus sucursales disponibles para atenderlos. Hola, mi nombre es Janet Sosa, yo soy la gerente de Fuerza Socialista de Banorte, ellos son mi equipo de trabajo y le estamos brindando los siguientes beneficios que son Crédito de nómina, seguro que auto, portabilidad, tarjeta de crédito. Más que nada, reportar los beneficios y lo que son las campañas que tenemos suficientemente para los clientes y no clientes, ¿verdad? Y ya mis compañeros ya comentaron lo que son los beneficios en general, es más que nada es para invitarlos. Por su parte, José Luis Díaz Covarrubias, encargado de créditos y petitarios en Banorte, destacó que la tasa de interés es desde 8% en los créditos, que pueden usarse en compra de vivienda, remodelación o construcción. Los plazos de los créditos pueden ser desde los 5 a los 20 años. Puede participar, no es necesario que participe en un coño, también puede ser un familiar cercano, papá, mamá, hermano. Las tasas son menores en el banco comparado con el imponevit y se declaran ante Hacienda. Los plazos son más cómodos y se ajustan de acuerdo a la necesidad del cliente, aseguró el Ejecutivo. Al respecto, Regina Fuentes, Ejecutiva Hipotecaria, dijo que Banorte está ofreciendo 3 meses diferidos, a los que sean premiados con una buena tasa de interés. Estamos a la orden para todos aquellos que estén interesados en adquirir su casa. Estamos en un mejor momento. Aquellos que sean premiados en el sistema de Banorte con una buena tasa de interés en los mejores tasas. Por su parte, Gustavo Alejandri del área autoestrena y Banorte, dijo que los clientes del banco pueden acceder a una tasa del 13.75% con IVA incluido y se tiene nómina con Banorte el 1% de comisión por apertura. A partir de un crédito automotriz, se pueden hacer de créditos personales, créditos hipotecarios, créditos de nómina, como ya mis compañeros anteriores. Bueno, en este momento es bastante bueno. ¿Por qué? Porque no sabemos a futuro cómo se va a mover el mercado y los precios cómo se vayan a mover. Si en este momento ustedes ya cuentan con una inversión que quieren realizar, lo pueden realizar en el auto de sus sueños con cualquiera de los dos que estamos por aquí o con cualquier agencia de la zona. ¡Juntos no, unidos sí! Con información de Teresa Macías para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa. ¡Gracias!